Bueno, y nos estamos enlazando de manera especial, esto solamente ocurre por lo regular, con Conejo y Chilanga en las mañanas de la Z, o bien con Pato en las tardes, pero hay un par de noticias que no pueden esperar, Doctor Z, tenemos que decirlas ya, estarás de acuerdo. Totalmente cierto, totalmente cierto. Y si hay una voz autorizada, Luis, si hay una voz calificada, ese es el Doctor Z. Claro que sí, compañero. Y pues ahora sí, Doctor Z, déjate caer. Vámonos de una vez, ¿por cuál arrancamos? La que tú quieras. Se viene la fiesta del fútbol americano, y está engalanada por una noticia que está impactando por el próximo domingo 2 de febrero. Nos hace saber la cadena Fox Sports, que para su transmisión de apertura del partido importante, resulta ser que tendrán una apertura especial y va a ser musical. Y han escogido a jefes de jefes. Los tígeres del norte serán los encargados de abrir la transmisión para el continente de la cadena Fox Sports. Y no es cualquier cosa, cargaron un video, lo hicieron en San José, California, donde es la residencia de Little Tigers, donde comenzó la historia. Sí, sí. Donde hoy son todavía asentados. Y bueno, pues da a conocer en un tema nada, nada menor, porque se unen a los nombres de Jennifer López, de Shakira, y ahora estarán los tígeres del norte abriendo esta transmisión para la cadena Fox Sports. Por sensacional noticia, Ramón. No, qué bárbaro. Mira que en el festejo de 10 y de neta que tuvimos hacia finales del mes de noviembre, Doctor Zeta, recordarás, con motivo del décimo aniversario de esta estación de radio. Si es que a esto se le puede amar estación de radio, porque estarás de acuerdo, Luis, Doctor Zeta. Ya está quedando obsoleto, compadre. No te voy a decir una cosa, que si fuéramos una simple estación ya nos hubiera llevado el tren, compadre, desde hace rato. Bendito mi padre Dios que nos sigue bendiciendo con esto. Pero bueno, los tígeres del norte encabezaron el festejo de 10 y de neta, y ahora, chécate esta oportunidad que van a tener gracias a la cadena que tiene los derechos, que es Fox Deportes, que como bien lo dice el Doctor Zeta, anuncia que este reconocido grupo, los tígeres del norte, van a presentar el video de apertura en su transmisión del gran juego el próximo 2 de febrero. Ahora, no es cualquier fecha, está cumpliendo 100 años la liga de fútbol americano de Estados Unidos, o sea, es una ocasión verdaderamente especial que se da para los tígeres del norte, así es que muchísimas, muchísimas felicidades en esta trascendencia sin lugar a dudas de los tígeres del norte. Qué barbaridad, así que ahí está la noticia, felicidades a los jefes de jefes, los señores tígeres del norte, por esta, bueno, gran oportunidad que tendrán de seguir reafirmando que los latinos somos de, no me lo va a creer mi mamá. Bueno, esa es una noticia que tiene el Doctor Zeta ahorita. ¿Cuál es la segunda noticia? La otra, vámonos, de una vez, de boleto. Señores, hoy quebró redes el tema de la información, el Sevilla hizo oficial la salida de Javier Chicharita Hernández, el Galaxy le do la bienvenida, ya está en la MLS, mañana llega temprano, se somete a exámenes, el jueves presentarán a Chicharito como nuevo jugador del Galaxy de Los Ángeles, y del equipo de la MLS, ni más ni menos. Tengo palabras, Ramón, es el adelanto de los deportes. Ya hablando el Chicharito de lo que es su llegada al conjunto del Galaxy de Los Ángeles, aquí se las tenemos en exclusiva. No, bueno, lo bueno es que la pretemporada comienza la próxima semana y que voy a poderme, poder estar trabajando con ellos desde la pretemporada, eso va a ayudarme muchísimo a que la adaptación no tarde tanto, yo es lo que estoy tratando de hacer para que todos mis compañeros me conozcan, yo también los pueda conocer a ellos, y bueno. Hasta ahí, el resto lo tendremos esta tarde cuando regresemos en las tardes de la Z, la radio de neta. ¿Qué hubo? Con Pato, alrededor de las 5.37 de esta tarde, la información completa, porque es una noticia todavía en desarrollo, lo que ya más o menos estás de acuerdo, doctor Z, se venía cocinando desde bastantes días, pero ya se oficializa tanto por parte del equipo del Sevilla, como también como parte, por parte del equipo del Galaxy, ¿no? Galaxy de Los Ángeles. Oye, qué agarrón se viene entre Vela y Chicharito. Y ahora, ¿sabes qué? La operación no fue nada barata, ¿eh? Pagaron 8,5 millones de euros, lo pagaron, lo compraron en 7 y 300, le sacaron un millón 200 mil euros al Chicharito, y pues bueno, le sirvió en su momento, en esa gira que no cuajó por Estados Unidos, pero bueno, este, le vuelven a sacar dinero, esta inversión, un millón 200 mil dólares en seis meses se vieron en Sevilla. ¿Qué hubo, papá? ¿Fue negocio o no? Ahora, al rato nos confirmas el sueldo del Chicharito, doctor Z, ¿con Pato? Detalles, todo lo que haya que dar, con todo gusto, ahí se los tiene. Oye, hay nomás para que veas si no sabemos hacer negocios los mexicanos. Doctor Z, si bien dicen que no dominamos el mundo nomás porque no queremos, compadre. Si nos uniéramos todos, hombro con hombro, mano con mano, palmo a palmo, si no nos diera envidia, si el que trasciende, creo que seríamos de verdad otra raza. Pero bueno, estamos en camino, educación a los chavos, eso es lo más importante. No le hereden en feria, y si le van a heredar empresas, primero denluquenlos, porque hay gente que, hay uno de radio, Ramón, que su papá lo dejó, bueno, hizo rico, este radiofusor hizo rico a su papá porque el papá era multimillonario. Luego te platico fuera del aire de 15 horas. ¡Ah, eso está muy bueno! Doctor Z, esta tarde tenemos una cita, 5.37 pm aproximadamente, con Pato en las tardes de la Z. Doctor, un abrazo a la distancia, y qué bien por los tigres, y mejor para el chicharito que hizo negocio redondito, papá. ¡Vámonos, gracias! Un abrazo, gracias, buenas tardes, Doctor Z.